En este video veremos, como Fátima está en un en vivo, divirtiéndonos con sus historias y comentarios originales, acompañado de su gran carisma, como todos ya saben Fátima es quien le ayuda con los niños a Yancy, la esposa de Jonathan el Camarón, en este en vivo Fátima nos revela su fecha de cumpleaños y la edad que tiene actualmente, también aprovecha la oportunidad para aclarar que ella no es integrante del Salvador 4K, pero que en ocasiones sale en los videos haciendo una que otra locura, Fátima aprovecha la oportunidad y saca a la luz una gran pizza del Salvador 4K, esto a raíz de una pregunta que un seguidor le hace en referente al canal, veamos la información que Fátima nos revela Besitos y besotes para usted Orlando, muchísimas gracias, que besito me lo bendiga siempre y se lo multiplique, se lo multiplique, como sea, te amo Fátima, va y dice, dice Shoni, uy gracias, gracias, a ver chicos, ya me voy a ir porque ya es algo, no es algo tarde chicos, ustedes me entienden, te amo dice Shoni, bueno chicos, ya casi me voy a ir, son las 10 de 21, 4 minutos más y me voy chicos, porque mañana toca hacer la trabajación, son unos raros eso de me sacan los frijoles, si ustedes, es que están hablando de lo que están diciendo el público, claro, no ve que nosotros somos famosísimos y la gente pues después va a hablar cosas, me sacan los frijoles, digamos son así, les saco los frijoles con que quiera, si, si, tenemos, si, tenemos, tengo hambre chicos, son las 10 de 21 y tengo hambre, que puedo comer, churros, no, galletas, no, tal vez me riesgo de habiendo, es que tengo hambre, mis lombrices, muchas me piden comida, mis pequeñas lombricitas, mis lombricitas chiquitas, que mes cumple, que mes cumple, que mes cumple un año, quizás me quiere preguntar, el 10 de julio chicos, el 10 de julio voy a cumplir 24 años, 24 años, 24 años, chicos, 24 años, esas señoritas así como las ven ustedes, así como me ven a mí, yo estoy viejita, yo estoy viejita chicos, uff, viejita se podría decir, bueno, ya casi me voy a ir, me quedan 3 minutos, miren la Gladys, me engañó la Gladys, dijo que ya se iba, y ahí sigue la Gladys, me ganas por 2 meses, dice Johnny, uy en serio, somos del mismo año, de verdad, pero imagínense, yo soy más mayor que sea por 2, por 2 meses, pero me imagino que usted debe ser más fornido, yo parezco, yo parezco desnutrida, ya siento que me van a ir a dejar la libra de amor chicos, les voy a contar algo gracioso que me pasó ahora, jamás me había pasado, jamás había tenido una experiencia similar, saben de que tengo mi proceso de ortodoncia, cierto, entonces ahora me tocaba chequeo con la ontóloga, viene yo y, yo fui, verdad, yo fui, somos iguales de flacos, decían, uy en serio, vaya, fui a la cita que tenía, todo bien, 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 me revisaron, me chequearon bien, me hicieron medio de limpieza, me cambiaron el color de las ligas, ahora las andas azules, me cambiaron el alambre, y me hizo relleno, vamos relleno que me van a hacer en este diente chiquito, vamos relleno ahí, y la muchacha vino me puso anestesia, de esa que ponen así líquida con mi spray, pero como yo estaba así, así, me tragué un poquito, bueno, ya volvieron, por un rato se había ido, ok, no me gusta dejarlo así natural, porque si me mira, acaban lo de la dermatitis que tengo, por eso no me gusta, a ver, bueno, les estaba contando eso, entonces, como me hicieron relleno en la parte de acá, me pusieron anestesia, así con aguja, esa me da miedo, pero me traté de tranquilar, como dice Chuga, me tranquilicé, y la anestesia me da rochivo, la anestesia me la pusieron como la una y cuarto, y el efecto me terminó a las cuatro y cuarto, lo que significa que tres horas, entonces yo sola me andaba mordiendo el cachete de acá, como sentía bien dormida, me sentía bien trompuda, aquí sentía yo el labio, no estaba así, pero la misma anestesia, hasta aquí lo sentía yo, hasta parte de la nariz de acá se me durmió, lo que les quiero contar es que para mí es una experiencia nueva, sentir el efecto de la anestesia, porque cuando me sacaron los dientes, la anestesia casi no me hizo efecto, sentí yo justamente cuando, quebró, y vino el odontólogo y me sacó las dos piezas dentales, y de ribeta me hizo ortodoncia en el mismo lado de la parte de acá, eso me dolió demasiado, ahí donde yo dije, Dios mío, que estoy haciendo aquí con mi proceso de ortodoncia, no lo quiero seguir, aunque me quede con esos huecos, yo en lugar de esos dientes que tenía y me habían sacado, me iba a poner todo grandito de maíz, para verme así bien sexy, pero luego dije yo, pues mami modo, voy a seguir con mi proceso de ortodoncia, aquí sigo, esos alambres me dan problemas, pero todo sea para bien, hola Fátima dice, saludos de Honduras, saluditos, saluditos, dije que a la 1.25 ya me pasó un minuto chicos, así que, hoy sí, ya me voy, feliz noche para todos, gracias por verme en vivo, gracias por haber compartido, gracias por haberle dado tap tap a la pantallita, y nuevamente, nuevamente chicos, la invitación, son 11 personas, los invito a que vean el contenido de los respectivos canales que hay, bye bebé dice, bye, y si por si alguno de ustedes no ha visto la serie completa de las inútiles, uff, véala, véala chicos, ponga esa serie en la sala de su casa, compre palomitas ahí con mantequilla, un fresco así riquísimo de limón o de naranja, y vea chicos, sueña conmigo como yo contigo, dice yo, vaya, luego, les estaba, lo de la invitación, chicos, vean la serie completa de las inútiles, está, buenísima, o sea, a usted también le gusta el chambre, váyase ahí cocinando, ahí están, tres, ahí está una serie en donde están, en secuencia los videos, porque se están acabando las maestras de Iba, cualquier día me van a acabar a mi Iba, lo voy a pasar por ahí también, es obvio, pero no chicos, invitándolos a que vean el contenido de todos los canales que hay, usted se va a divertir, porque es contenido sano, contenido original, contenido, muy divertido chicos, hola, dice Angélica, Angélica, hola preciosa, ¿cómo se encuentra? bueno chicos, ahora sí, ya me voy, ahí siempre digo lo mismo, nunca me voy, qué rico huele mi cabello, puro cabello de caballo, huele, pero huele rico, algo te quiero preguntar, dice Johnny, Johnny Ríos, mande Johnny, hágame la pregunta, luego me voy a hacer la dormición, bueno, no la dormición, me voy a ir a lavar estos alambres que Dios me regaló, luego mi cara, ¿cuándo hackearon el 4K? bueno, no recuerdo perfectamente la fecha, pero si no me equivoco, fue hace como, hace como 12 días, quizás chicos, 10 días, de verdad que, es increíble, es increíble, como existen personas, de que, son demasiado malas, de que trabajan haciendo eso, trabajan hackeando los demás canales, borraron los videos, o los pusieron privados, dice, bueno, cuando se hackearon los videos, creo que se pusieron privados, chicos, pero igual ahorita está, ahí está, ahí está todo, ahí está toda la serie, las inútiles, pues si no la ha visto, Johnny, vealas, ahí aparezco, haciendo la cocinación, haciendo un pozole, un delicioso, chico, el delicio, el pozole, bueno, ahora si ya me voy, siempre digo lo mismo, nunca me voy, solo quiero ver algo, quiero ver, miren que mentirosa la clase, dijo que se iba a ir, porque iba a hacer la descansación, y sigue despierta, sigue despierto, Henry, bueno, Henry dijo que iba a ser en vivo, de tocar la guitarra, está bueno, estaba buscando un video, y no aparece, ah, cual video, Johnny, cual video, porque fíjense que si, todos los videos están, si va, en el momento en que se habían hackeado, todo estaba normal, pero ya después, todo, 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 vio a la normalidad, gracias a Dios, de cuando vinieron a Costa Rica, dice, en el viajanto, fue entonces, verdad, en los juniors, no, en el viajanto, creo que fue, que raro que no esté allí, no aparece en el canal, dice Johnny, y como, como, más o menos, este, como es el título del video, porque, que raro que no aparezca, bueno, chicos, no, ese video, lo había visto, no, ese video, lo había visto en el 4K, en el 4K, de cuando fueron a Costa Rica, cuando, cuando, cuando fue eso, cuando fue eso, que fueron a Costa Rica, no sé, chicos, es que, yo me pierdo muchas cosas, porque no soy integrante del canal, yo solo soy niñera, y solo soy niñera, en ese entonces, esta amiga, eso fue de hace siglos entonces, chicos, no, chicos, yo me pierdo todo eso, hace más de tres años, y se, uff, imagínense, tal vez ya se perdió, o que se yo, no, chicos, yo no sé de eso, yo me, como se dice, me desconfiguro, porque no soy integrante del canal, solo soy niñera, pero sí, porque sí, porque de vez en cuando, o la hermosa, dice el Amazon, Polis, Polis, como está, bueno, ahora sí, que ya, sí, quizás ya me voy a ir, le tengo que ir a sacar los frijoles, a la Gladys, no, mañana me va a dar, pavo, pavo, ¿dónde está la plaga? dice, la plaga está en su casita, miren, muchas de la Gladys siguen vivos, vayan a decirle ahí, que ya vayan a dormir, porque mañana tendré que ser serios, mañana tenemos que hacer la trabajación temprana, yo me iré a lavar mis alambres, luego mi cara, pensé que también eras integrante, no, no soy integrante, chicos, no lo soy, no, 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 negarit, negarit, no soy integrante, tiktok, dice, hola, 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 no soy integrante, pero también participo en los videos de vez en cuando, cuando me dan la oportunidad, por ahí me van a ver haciendo alguna locura, es normal en mí, never in my life, o como se dice, never in my life, porque no soy integrante, porque soy niñera, chicos, porque soy la que cuida a los niños de Yance, y la que le ayudan las cosas de la casa, ¿de dónde eres? I am from El Salvador, soy de El Salvador, ah, sí saben, obvio que sí saben, ah, pero, pero vivo en Oaxapán, ok, tengo una invitación pendiente, ah, tiktoker, saludos, Farima, dice, van a ir, gracias, Farima, hoy sí, chicos, ya me voy, lo vengo diciendo desde hace rato, dije que me iba a desconectar a las, a las, 10 y 25, y son 10 y 32, ya llevo 7 minutos, 7 minutos más, haciendo el envío, entonces ahora sí, ya me voy, gracias por todo, y por qué te molestan, por qué te molestan si eres hermosa, dice, como que me molestan, me molestan como, que me molestan en los videos, o como, por qué te molestan si eres hermosa, buenas noches, dice Zeta, buenas noches, ya me voy a ir, solo quiero que me responda Cante, donde dice, por qué te molestan si eres hermosa, molestarme como, Patricia, levantes, besos, dice Johnny, como que besos, besotes, papá, aquí se dice, besotes, besotes para usted, Johnny, que duerma bien, que haga bien la descansación, porque mañana tuve que hacer la trabajación, y no la dormición, hoy sí, ya me voy chicos, ya es hora de irse, voy a lavarme estos alambres, ahora mismo estoy en la trabajación, ¿qué? ¿qué? ¿es en serio? my God, Dios mío, el saber esto, a mí me dan ganas de hacer la desmayación, es en serio, es en serio chicos, soy guardia de Silenio, oh my God, aquí va a ser la llovisión, así que hoy sí, ya me voy chicos, porque si llueve fuerte, no se me va a escuchar la voz, va a llover, y gracias a Dios, no ando fuera de la celda, porque no me hubieran borrado la ceja, hoy sí chicos, adiós, se me cuidan, I love you, los amo, se me cuidan chicos, buenas noches para todos, sus sueños, que hagan bien la dormición, bye, te amo, me voy a decir, oh, ok, si el video les gustó, regálame un like y comenta, y no olvides suscribirte, y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en un próximo video.